Muy buenas amigos de YouTube y en este video les voy a enseñar a cómo pueden solucionar este error que le está apareciendo acá que ponen un fondo de pantalla y ha pasado 15-20 minutos o incluso ya cuando abren una aplicación se cierra y sé que esto es muy molestoso y ya me ha pasado y he encontrado la solución y en este video se las voy a compartir, así que vamos con el video Este problema está siendo causado por dos simples razones La primera es que si tienes algún tipo de fuente, por ejemplo de estas de Play Store que instalas para ponerle a tu dispositivo un tipo de fuente, un tipo de letra en general tienes que desinstalar esta aplicación o desinstalar esa fuente ya que esa fuente realmente no es compatible con tu dispositivo Este problema me estaba sucediendo porque tenía el Google Fonts o sea, unos tipos de letras de Google que realmente me encantaban pero tuve que quitarla porque realmente no era compatible con muchas aplicaciones y una vez yo entraba en una aplicación y salía la, o sea, ya perdía mi fondo de pantalla porque la aplicación de temas realmente no aceptaba esa fuente en general en las aplicaciones y lo que tienes que hacer, por ejemplo, yo tenía esta aplicación y lo que hizo fue que la desinstales simplemente y una vez la desinstales el problema no queda resuelto Lo que tienes que hacer es dirigirte a la aplicación de temas de Xiaomi y lo que vas a hacer es lo siguiente vas a buscar un tema, no importa, puede ser cualquier de preferencia por ejemplo, voy a elegir este y tienes que tener en cuenta que tienes que tener seleccionado todas estas flechitas tanto pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, sistema y iconos y cuando lo vayas a aplicar recuerda que una vez lo apliques lo que vas a hacer es que vas a reiniciar tu dispositivo lo vas a reiniciar de fábrica, no de fábrica, perdón si no lo vas a reiniciar y una vez se te aplique lo voy a reiniciar ahora y una vez se te aplique este tema lo que vas a hacer es que te vas a ir nuevamente a la aplicación de temas y vas a predefinir o vas a poner anteriormente tu tema de preferencia que por ejemplo en este caso mi tema de preferencia es el clásico es el que más me gusta lo voy a aplicar nuevamente y ya lo que simplemente resta hacer es aplicar nuestro fondo de pantalla y el problema quedará totalmente resuelto y una vez hice esto pues ya el problema no volvió a suceder y esta ha sido la solución realmente es muy fácil y sencillo y puedes disfrutar de cualquier fondo de pantalla espero que te haya servido el video no olvides dejar tu like, suscríbete y para más videos como estos deja en los comentarios que dudas tienes acerca de tu Xiaomi que podamos solucionar aquí en el canal SolverGadget ayudándote y nos vemos en un próximo video